Los angelinos dejaron en libertad al lanzador Matt Harvey este domingo, dos días después de que el derecho fuera designado para asignación. Harvey, quien firmó un contrato por un millón de dólares en el receso de la temporada, ahora puede firmar con el equipo que desee. Cualquier equipo que firme el derecho deberá pagarle solo el salario mínimo del béisbol de grandes ligas. Sin embargo, es poco probable que un equipo contendiente busque firmar a Harvey, ya que tuvo registro de 7.09 de efectividad en un total de 12 aperturas por los angelinos. Ponchoa, 39, dio 29 bases por bolas y cedió un total de 13 cuadrangulares en 59 entradas y 2 tercios. Pa' que te interes con Raquel Infante.